Buen día. En las fotos de hoy, revisaremos algunas imágenes previamente compartidas, ya que es necesario para la explicación que seguirá. Cuando Guadalajara se fundó por cuarta y última vez el 14 de febrero de 1542, se eligió colocar tanto el Palacio de Gobierno como la Catedral mirando hacia el oeste. Creo que esta elección se basó en que el espacio actual de la Plaza de Armas solía ser un mercado en aquellos tiempos, pero no era el centro neurálgico. La Catedral, con su atrio exterior, ya tenía suficiente espacio para la congregación de feligreses y este lugar se destinaba al desarrollo de la vida social de la ciudad en ese momento. Dada la influencia de la Iglesia en la sociedad y su conexión con el comercio, el Palacio albergó el poder político desde la fundación, tanto en la época del gobierno virreinal en la Nueva Galicia como después de la independencia del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Debido a la falta de fotografías anteriores, solo presentaré imágenes de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Estas fotos nos brindarán una visión de las magníficas construcciones que rodeaban ambos edificios, los cuales fueron el epicentro del poder político y eclesiástico. Destaca una foto coloreada que permite apreciar aún mejor la magnificencia de estos edificios. Espero que disfrutes este viaje a través del tiempo en nuestra ciudad. No se te olvide suscribir y dar like.